En un ratito viene nuestro canciller Santiago Juncal con su columna de Política Internacional para hablar de la cumbre del G20 que hay este fin de semana y también un poquito de cómo se está picando la situación en la región, acá en Latinoamérica. Pero ahora nos vamos a meter en una historia que tiene que ver con nuestro país. Un grupo de jóvenes, muy jóvenes ellos, de 20 y pico de años, algunos hasta 30, pero todos en general menos que eso, armaron una iniciativa para este segundo tramo de la campaña electoral y empezaron a preguntarle cosas a la gente en la calle. Un video que se viralizó de ellos es especialmente ilustrativo y se viralizó por eso, porque da cuenta de hasta qué punto la gente está desinformada respecto de la política y no se interesa demasiado en informarse al respecto. Extractamos un cachito para que lo escuchen ustedes. Hoy vinimos a Luján a hablar de plata. Hay un club muy grande en la Argentina que está con una deuda muy importante. ¿Es Boca Racing? ¿Es Independiente? Independiente. 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 ¿No ofreció una solución para esa deuda? ¿Fue el club? ¿Fue la municipalidad? ¿Fue Santi Maratea? Maratea fue. Santiago Maratea. Santi Maratea. No, fue Santiago Maratea, ¿me acuerdas? La Argentina tiene una deuda muy grande con el fondo. ¿Sabe quién de los últimos presidentes la tomó? Cristina, dice. Alberto. Supongo que Alberto. Alberto. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién dijo, por ejemplo, que la deuda hay que pagarla con los ahorros de los argentinos? Creo que fue Masa, ¿no? Masa. No, Masa, supongo. Masa. Masa. La Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos. ¿Y quién dijo que hay que hacer un ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario? ¿Fue Milley? ¿Fue Masa? ¿Fue Bullrich? Bullrich. Masa. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más dura que el del fondo. Bueno, este video básicamente lo que muestra es que lo de Independiente lo saben todos, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo de cuál es el club endeudado, quién lo salvó de la deuda. Pero lo de la deuda del país, la deuda de todos nosotros, va a ser una ensalada total. Hay una especie de confusión. Tendría que aparecer Santiago Maratea para tratar de conseguir guita y por ahí ordena un poco la cena. Exactamente. Juan Marinelli tiene 21 años, es el que hace las preguntas, el dueño de la voz que acaban de escuchar. Y Cristóbal Zanelli tiene 32 y es guionista y creativo de este grupo que se llama Indisciplinades. Es una denominación que no existía hasta hace tres semanas cuando 10 personas decidieron empezar a hacerlo y a lanzar a redes sociales estos videítos. Juan, ¿cómo andás, loco? Gracias por venir. Bien, Ale, todo bien. Gracias Cristóbal también, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuándo lo publicaron esto? Yo ayer lo vi dando vueltas. El video de Luján. Sí. Lo publicamos hace dos días. Dos días, sí. Mira, ¿y hacían otras preguntas? Hacíamos, no, estas fueron las preguntas de este TikTok y las planeamos. Primero arrancamos hablando de deuda en general, de qué haría uno con su propia deuda si esos fueran los que tienen que hacerse cargo de ella. Y después le hicimos el enre con Santi Maratea, Independiente. Como que nos había pasado también con un video anterior que se hizo viral sobre cultura general. Un video, una frase de Mirta, una frase del Diego y después metíamos una frase de Dromi disfrazada de Milley. Y también les pasaba esto, que la del Diego, todo el mundo. Y también les pasaba esto, el reconocimiento sobre la política, pero la cultura general la tienen. Mirá vos, qué loco. Qué loco. Pará, y estas respuestas disparatadas sobre quién tomó la deuda o quién propone discutirle más al Fondo Monetario y menos, qué sé yo. ¿Tuvieron otras respuestas que quedaron afuera? Pocas. La verdad es que la gran mayoría de la gente contesta a lo que se ve en el video. Es bastante fiel. Mucha gente nos pregunta si está armado, si es una cuestión de que la realizamos desde el montaje. Uno de diez contesta bien. Uno de diez. Claro. Uno de diez sabe quién dijo qué. Y con Maratea es al revés, con Independiente con Maratea es al revés. Con Maratea es totalmente al revés. Todo el mundo lo sabe y lo recontra, tiene incorporado eso. Mirá, en el anterior video, ¿qué hacían? ¿Qué preguntaban? Las preguntas eran frases célebres. Yo me acerco a la gente y les digo si se prestan para que lo filme y les pregunte algo. Y yo les decía tres frases célebres. Una de Mirta, una de Diego y otra de la famosa de Dromi. La de nada que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Claro, es un furcio. Es un furcio, pero que la dijo igual. Sí, sí, claro. ¿Y esa qué le preguntabas? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y todos después respondían que era mi ley. Y todo el mundo conocía la frase de Mirta, si te bien te contratan, si te mal te maltratan. Y la de Diego de la pelota. Sí. Pero la de Dromi, absolutamente todos la relacionaban con mi ley. Mirá, y a mí lo que me llamó la atención, perdón, en este video en el que acabamos de compartir, cuando ustedes preguntan al final, ¿quién es el que dijo que hay que sacarse al fondo de encima? O algo así. Todos te responden mi ley. Sí. Es que hay algo para mí en esa pregunta con el modo de expresarse de mi ley, que supuestamente es algo rebelde, no sé qué. Y ese justamente es como la propuesta más significativa. O sea, voy a juntar la plata y los voy a sacar. Y la gente lo asocia a mi ley por alguna razón que debe ser algo del tono, de la forma. La verdad que no lo sabemos. Porque después, con las otras preguntas, que sabemos que no lo dijo Massa, dicen Massa. Y no sé, y en esa nadie sabe las propuestas de Massa. Y eso a nosotros como que nos gusta trabajar justamente sobre la duda y la incertidumbre de la gente. O sea, sin ridiculizarlo, sin victimizarlo, sin nada de eso. Como que tratar de eso, de que se den cuenta de que hay una desinformación total con las cosas, con las propuestas políticas sobre todo. Eso me intrigaba saber si establecían, más allá de lo que se ve en el video, algún tipo de diálogo aclarándole a aquellos que dan esa respuesta cuál era la respuesta correcta. Y depende cómo se da el diálogo. O sea, hay gente a la que te le acercas y es medio real, si al principio no quieren que lo filmes o no. Hay gente también, por eso también hacemos el ENRE con preguntas más de cultura general. Porque la gente capaz se siente que si les vas a hablar de política, si les vas a hablar de deudas, si les vas a leer propuestas de candidatos, capaz no quieren participar porque piensan que no van a conocer nada o que van a quedar como... Claro, la gente no quiere quedar como tonta. Nos dicen, ay, no quiero parecer tonto o algo así. Y después cuando se da la charla más fluida, si les aclaramos y les decimos qué candidato dijo cada frase, ahí también hay un grámito de militancia. ¿Por eso, ahí hay alguna reacción del otro lado ante eso? Una sorpresa, como en general es... También es eso, la gente en general... Como masa. Como masa. La gente en general relaciona las propuestas más buenas o positivas, como sacarte al fondo, sacarte el problema así de una, las asocian directamente con mi ley. Y las cosas más negativas, pagar con los ahorros o hacer un ajuste, las relacionan con la castra política. ¿Y ustedes a qué atribuyen que las preguntas, o las respuestas, mejor dicho, de cultura general, o en este caso de lo que tenía que ver con independiente, ahí la pegaban en general en las respuestas y en lo que está referido a la política no? Yo creo que son temas que se instalan desde los medios, que le dan mucha más bola justamente a eso, a Santi Maratea, a la deuda independiente, que a un proyecto de país. Y la verdad que a nosotros lo que nos motiva también es que nos asustan las propuestas de los otros candidatos. O sea, por eso tenemos varios formatos en desarrollo que son como unas ficciones distópicas, digamos, que tienen que ver con eso. O sea, ¿qué pasaría si todo lo que está diciendo Milley o Bullrich se cumple? O sea, ¿cuál sería nuestra vida el año que viene o en el 2026 si todo lo que dicen es verdad? O sea, entonces también tratamos de trabajar sobre esos temas porque la verdad que nos asusta que una derecha tan recalcitrante pueda llegar a tener esos espacios de poder así real y lo queremos. Bueno, ya es el nombre, ¿no? Cuando uno ve que ustedes se llaman indisciplinares, escriben con X, ¿no? Con el inclusivo, ya está claro que para Milley serían unos zurdos de mierda, ¿no? Tal cual. Pero más allá de eso y de sus creencias, a mí lo que me interesa es lo que hicieron, ese diálogo que plantearon con la gente. Esta que fue en Luján, ¿la anterior dónde? La anterior había sido por microcentro. Fuimos a varias facultades, estuvimos en la Facultad de Ingeniería y también habíamos hecho uno en Ezeiza. Lo que noto en las respuestas de la gente es que no es gente desinformada en general, es gente como específicamente desinformada de política. Como si te hicieran hasta casi una declaración de principio diciendo no me interesa ese tema. Sí, es que también estaría bueno como que se entienda en los videos que hay muchos votantes de Milley que no es que odie a los pobres, que quiere que nos saquen todos los derechos y también mostrar como eso, que no son todos unos violentos, digamos. Que hay gente que simplemente está desinformada o vota porque por ahí vio que estos últimos cuatro años la comunicación estuvo un poco en clenque en algunos sentidos. No, porque la está pasando para el orto. Porque la están pasando para el orto. Ustedes ahí entrevistaban a gente que por cómo estaba vestida o por el entorno en el que se veía que la entrevistaban. Era gente pasando privaciones. Tal cual. Sí, sí, sí. Hay gente que ya ni siquiera está... Vos después los increpás con propuestas como la del voucher o con propuestas de Milley muy reaccionarias que ellos capaz ni las conocen, pero les preguntás a quién votaron o a quién empiezan a votar y te hablan de Milley como una novedad o como algo nuevo que apareció en el panorama político que ya voté esto y me fue mal, voté esto y me fue mal, voy a cambiar. Vos tenés 21 años, Juan. Yo tengo 21 años. Es muy pibe, puede ser, nuestro hijo. Vos sos un poco más grande, pero en el rango de tu edad es donde hay un núcleo de votantes muy fuerte de Milley. Sí, sí, sí. ¿Nace un poco, digamos, todo esto que trabajan también por algo que vivís dentro de tu propio entorno? Bueno, dentro de mi entorno tengo bastante gente que piensa como yo y que me acompaña en esto que estamos haciendo y también hay un montón de gente de mi edad que estaba completamente desconocida. O sea, yo hay veces que intento convencer a compañeros tanto de trabajo como de la facultad o hablar con gente y ver cuáles son sus experiencias y yo no puedo decirles, por ejemplo, bueno, pero y el aguinaldo, con el lego, derechos laborales de que nunca percibieron un aguinaldo. Claro. ¿En qué trabajas vos? Yo estuve trabajando en una oficina con medios, haciendo relevo de medios. Ah, tipo procesamiento, desgrabaciones y eso. Claro, bueno, ahí la precariedad es total. En todos lados. En todos lados, es cierto. Ahora, en esa juventud, como dice Wall, en esos pibes de tu edad, vos notás que hay más carga ideológica que en estos vecinos al azar que entrevistaron en Luján. Sí, sí, en la juventud libertaria es la más reaccionaria, la que más se la banca con defender a mi ley. El otro día también estuvimos en la marcha de la legislatura y había un par de influencers libertarios y gente joven que iba como a manifestarse a favor, que capaz hablas con ellos y bancan fuertemente las propuestas de mi ley. Y también sumarnos como a la disputa de estos territorios digitales que mi ley, o sea, tiene militantes autoconvocados que llenan las redes de videos y de propuestas y de repente ves tipo un TikTok, un chabón que tiene una montaña de plata a ti y te dice, lo que quiere hacer mi ley es esto y empieza como a dividir billetes. Y hay un montón de gente que dice las propuestas y nos dimos cuenta que de este lado no había tanto. Entonces como para laburar un poco con eso también. Sí, disputarles ese espacio de militancia también. Bueno, es que eso quizás ya sea tarde, ¿no? Es algo que tenemos en cuenta. Claro, pero en el medio se encontraron con un hallazgo periodístico que es las voces de la gente. ¿No habrá pasado que, como vos decís, de este lado, que es todo muy difuso, ¿no? El lado antimilay sería. Pero pongamos, ¿no? Claro, como dijo el otro día Martino Campo, el que dijo que estamos de la democracia. ¿No hubo poca escucha de esto? O sea, ¿no faltó alguien que vaya a ponerle micrófono a esa gente a la que ustedes se pusieron a escuchar? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, nada, tenemos que mirar para adelante. Y bueno, también quería destacar que somos un grupo de 8 o 10 personas donde hay gente que investiga, hay editores, hay productores, y nos autoconvocamos con esta idea, ¿viste? De aportar como algo para justamente hablar con esa gente que está en duda o que todavía no sabe a quién votar o que votó a Milley pero se arrepiente. Muchos les respondían que no fueron, por ejemplo. Muchos no responden que no fue a votar. Preguntaron eso. Sí, sí, sí. Fueron a votar y a quién votaron. Y cuando te dicen que no fueron a votar, ¿te dicen por qué? Por desinterés, por la mismísima impotencia que sentimos todos al ir a comprar y no poder comprar nada o salir y no, la realidad que se vive todavía. Sí, como esa cosa que está también de moda un poco, ¿viste? Entre los jóvenes me parece como eso, votar a Milley como que es lo cool o lo rebelde o no sé qué y bueno. ¿La idea de voto castigo aparecía? Porque a mí muchas veces me dicen eso, yo con la gente con la que hablo, así habitualmente, me dicen yo voté castigo. Entre los más grandes me pareció, los jóvenes es como una decisión más, no sé cómo se dice, más orgánica, no sé cómo más... Lo ven como rebelde, los más jóvenes, ustedes advirtieron en lo que pudieron preguntar, que los más jóvenes ven en la figura de Milley a alguien rebelde. No ven al político tradicional que estamos acostumbrados y acostumbrados todos. Claro, el que lo llevó hasta acá. Exacto. Y el que no le da esperanza. Otro camino para... Ahora, dijeron que habían empezado con las frases célebres, bueno, bastante impacto tuvo este de la pregunta de la deuda con Aratea y además el FMI. No sé si pueden adelantar, pero pueden cranear qué otras preguntas les gustaría hacer. No sé si, o sea, queremos abordar el tema por ahí de la aportación de armas, el tema de la seguridad. ¿Algo de eso ya apareció en alguno de los diálogos? No, eso estamos preparando con el grupo, las preguntas que tengan que ver con eso, porque también laburamos a partir de dichos reales, o sea, ni siquiera por ahí parafraseando, o sea, con la cita textual de lo que dijo el candidato. Por más que ahora se empiecen a arrepentir de todas esas barbarasadas en algunos casos. Bien. Bueno, chicos, gracias por el testimonio y los pueden seguir ¿a dónde? En indisciplinades con X guión bajo en Instagram. Ahí en Instagram los pueden... Arroba indisciplinades sería tanto en Instagram como en TikTok, ahí pueden ver el laburo de esta gente. Bueno, que a nosotros nos sorprendió. Gracias por venir, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.